Música Se funda la Universidad de Córdoba, la primera casa de altos estudios que existió en el país. Música Se incorpora al partido de Coronel Dorrego, el pueblo balneario de Montehermoso, provincia de Buenos Aires, a iniciativa del vecino del lugar, Gregorio Juárez. Música Es creada por iniciativa de Eva Perón, la fundación de ayuda social que llevó su nombre, destinada a ayudar a los necesitados. Música Se estrena la película Comodines, dirigida por Jorge Nisco y Daniel Barone, e interpretada por Carlos Calvo, Adrián Suar, Rodolfo Rani, Víctor Laplaz y Nancy Duplá. Música 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 Música